Al terminar la tarde del día de ayer, la rectora de la institución educativa La Industrial recibió una llamada del vigilante del colegio informando que un grupo de desconocidos habían ingresado al plantel pintando gran parte de las paredes con grafitis, algunos de estos con mensajes ofensivos. Yo me fui para la sede principal y evidentemente eso escribieron todo lo que pudieron hacer, pues no hay nada, un nombre específico, no lo hay, lo que tienen son como unos grafitis, como tienen números y de igual manera pues no, cuando yo llegué ya se habían retirado porque el celador me informa y él no corre donde están ellos porque de igual manera eran varios muchachos y yo llamé a la policía más de cuatro veces y yo les pedí al favor que se ingresaran por la cancha de la primavera, yo entré con mi compañero por la cancha de la primavera y cuando ya iba a la mitad de la cancha, ahí estaban unos jóvenes, dos muchachos, cuando ellos nos vieron salieron a correr por el cerro. Según la rectora, hace algunas semanas las paredes habían sido pintadas y esta es la segunda vez que se presenta esta situación. Hace aproximadamente como unos seis meses también llegaron y habían colocado como un símbolo, pero era como mínimo y de igual manera nosotros con un grupo de conoceladores, nosotros tratamos de borrarlo de manera casi inmediata porque había un símbolo y no lo vimos necesario de mostrar, sino que lo que hicimos es borremos para que eso quede ahí y lo manejamos muy interno, pero ahorita sí no lo voy a quitar, no porque yo pienso que tenemos que pillizcarnos todos a ver qué es lo que está pasando, desde la ciudadanía, yo no alcanzo a creer que eso lo hagan estudiantes del colegio. Al parecer los desconocidos ingresaron por la parte de atrás de la institución. Nosotros no contamos ni siquiera con celadores, es una institución muy grande y un celador mientras está en el portón, cómo va a entrar allá, cómo va a estar subiendo, mientras va arriba, cómo hace para estar en la otra parte, porque de igual manera esa institución tiene acceso directo por la cancha de la primavera. De igual forma hace un llamado a toda la comunidad estudiantil y en general para que si observan este tipo de situación, lo pongan en conocimiento de los docentes.